Termito está rajando su leñita, vamos a ver un pequeño videíto contentos de estar aquí en Taulís ahora por todos santos, Termito se fue a esperarnos a la provincia de San Miguel, hemos llegado muy bien estamos acá en sus casitas exactamente son las 6 y 20 de la mañana del día 2 de noviembre del 2019 están todos sus terrenitos de Mitelmo está el cerro del Orquito que le hicimos, está la casa de la Yuli acá a la izquierda tenemos la Anchipata que le llamamos Anchipata, ahí está Pampeminas ahí está Amancio y otra vez llegamos acá a Mitelmito, está rajando su leña está fuerte, todavía dice para que raje su leña está la planta de palta que nunca dio la planta que lo sembré hace tiempos y terminamos acá con Mitelmito, ahí viene Manuelito, Manuelito está yendo a ver los Cuyis ahí están los Cuyisitos vamos a ver dónde están los Cuyisitos a ver, mira Telmito ahí está, estoy grabando Telmito, está bien Telmito listo, vamos, vamos a ver los Cuyisitos ahorita que suena creo el teléfono satelital vamos a ver los Cuyisitos tenemos el burrito, a ver, por acá deben estar los Cuyisitos a ver, a ver, a ver, a ver sí, están ahí, ahí están bastante Cuyis, ah ahí están los Cuyis bastante Cuyisitos confirmaciones y producciones Nino está sonando, están las invernas de Telmito Espinosa bastante llave, las invernas están verdecitas tenemos al frente el centro poblado, acá estamos en Taulís, Taulís Calquis a ver, vamos por acá a ver qué encontramos acá están las plantas, aquí en la casa hermosas plantas las famosas jarritas esto es en la casa que hay bastante árboles estamos entrando a la casa son las casitas del Telmito acá se divisa toda la playa al frente donde ha sido el derrumbo a ver, acerquemos un poquito ahí supuestamente ahí ha sido el derrumbo del chorro blanco ahí lo acercamos están los eucaliptos que nunca se pierden este es el centro poblado de Taulís hermoso, verde están los eucaliptos que es muy bueno para sahumar las casas esta es una planta de aliso que era bebita ahora ya está grande como verán ahí está muy grande felices de estar acá en la casita de Telmo Espinosa gracias a Dios llegamos todo con bien supuestamente allá vamos a acercar un poco supuestamente de ahí como se parece un blanquito es el chorro blanco desde ahí se vino el derrumbo según noticias hasta llegaron a pasar por canal N canal 4 pero gracias a Dios no pasó a mayores estamos viendo acercando ese es el panorama eso es todo por ahora un comercial y terminamos en esta hermosa planta que es la quinoa la hermosa planta que se llama la quinoa aquí damos la vuelta en la casita del Telmito Telmito ahorita se está lavando las manos tiene su agua potable tranquilo el chanchito entonces terminamos acá en Cerro del Orquito a las Pencas un comercial y regresamos siempre con filmaciones y producciones Nino el Chancho 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 el Chancho